¡Hola! Antes de comenzar con este vídeo gente, los invito a suscribirse al canal y dejar un mal like. Hoy en este vídeo les voy a estar hablando de una próxima nueva actualización que va a estar saliendo en Royal High. El día 1 de agosto, Kitsy, ya que es una de las desarrolladoras de Royal High, publicó un tweet en el que decía que habrían los formularios para enviar tus caras, telas y también texturas para cabellos, y iban a estar abiertas hasta el día 15 de agosto. Y hoy, cuando estoy grabando este vídeo, es 15 de agosto, así que hoy es el último día en que éstas cierran estos formularios para enviar tu trabajo para Royal High. Esto significa que hay una actualización muy cercana y ésta no se sabe si puede ser de Halloween para la nueva escuela o para alguna actualización pequeña que hay. Las últimas actualizaciones que estuvieron habiendo en Royal High fueron casi siempre caras, telas y diseños, pero de todas formas esperemos y tengamos mucha fe de que ésta no sea así. Tal vez podríamos obtener algún rework, como por ejemplo de alguna falda, de algún accesorio, o tal vez podamos obtener algún objeto nuevo para la estación de Halloween que se viene muy pronto. Realmente estoy muy contento y emocionado y espero que ya dejen de salir estas pequeñas actualizaciones y que vuelva Wicked Eclipse o que salga la nueva escuela. Díganme ustedes en los comentarios que les gustaría ver una nueva actualización de Halloween con tal vez el Wicked Eclipse como el año pasado o les gustaría más que salga de una vez la nueva escuela. Realmente me encantaría saber lo que ustedes opinan porque realmente a mí me encantan ambas actualizaciones y espero que salgan muy pronto las dos. De todas formas nos merecemos una gran actualización ya que hace meses desde aproximadamente 5 que no obtenemos una actualización bastante grande en el juego, así que vamos a tener que seguir esperando y tener paciencia. Ahora sí gente, hasta acá llegamos con el vídeo de hoy, espero que les haya gustado un montón. Si fuese no olviden que pueden suscribirse al canal en caso de que todavía no lo estén, pueden dejarme un buen like, seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción, unirse al grupo de Roblox, a mis servidores de Discord y si tienen la chance a sus miembros del canal. Ahora sí, nos vemos en los próximos vídeos, chau.